Supermercado Mercamés, 20 años de servicio al Chocó. Hoy martes 16 de septiembre saludamos a todos nuestros televidentes, los que nos siguen a través de las redes sociales, en la página web www.strellatelevisión.com y por supuesto en el canal de Nuestra Gente. Gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Nos presentamos a continuación nuestros titulares. Fueron asesinados dos líderes indígenas en el Alto Baudó. Se presume que el ELN habría sido responsable del hecho. Capturado por la Policía Nacional, alias José, por presunta responsabilidad en el homicidio de su pareja sentimental. También fue capturado la Riyonatan García Córdoba, por hurto calificado y agravado. Director Nacional del Sena visitó Río Quito y Quipto. Balance positivo entregan las autoridades del municipio de Izmina, transcurridos seis días de las fiestas mercedarias. Estas y otras informaciones en la presente emisión de CNC Noticias. Fueron asesinados dos líderes indígenas en el Alto Baudó. Se presume que este hecho habría sido perpetuado por guerrilleros del ELN. Ernelio Pacheco Tunay, presidente de la Organización Indígena del Chocó, y Miguel Becheche Zarco, presidente de la Asociación de Carildos Indígenas del Alto Baudó, fueron cruelmente asesinados el fin de semana pasado por la guerrilla del ELN en la región del Alto Baudó. La información que tenemos es que fue asesinado el día 12 de septiembre, en las horas de la tarde, dos compañeros indígenas líderes del Alto Baudó, el señor Ernelio Pacheco Tunay y el señor Miguel Becheche Zarco. El uno era presidente de la Organización Regional Indígena del Chocó, el otro era presidente de la Asociación de Carildos Indígenas del Alto Baudó, ASIAP. ¿Qué creen que ocasionó estas muertes? La información que nos llega es que fue asesinado en manos de ELN. El crimen se presenta previo a la jornada denominada Baudóceando, convocada por las organizaciones sociales y étnicas del Chocó, para brindar acompañamiento a comunidades indígenas y afrocolombianas del Baudó a raíz de la crisis humanitaria que padecen. Hemos rechazado de manera vehemente este vil asesinato. Creemos que afecta de manera profunda toda la organización indígena del Chocó, las organizaciones. En ese sentido también es un atentado en contra de la autonomía, de la vida pacífica en el territorio. Y seguimos clamando por el respeto al principio de distinción en el marco de las normas del derecho internacional humanitario. Luego de varios días de estar desaparecido, se encontró el cuerpo sin vida de Miguel Bechechezarco, en el sitio conocido como La Playita, en inmediaciones de la comunidad de Puerto Martínez, del municipio del Alto Baudó. El líder indígena había sido retenido por hombres armados cuando se desplazaba en bote por el río Baudó. El municipio de Alto Baudó, así como los del Medio y Bajo Baudó, han venido siendo advertidos por la Defensoría del Pueblo a raíz de la dramática situación de orden público que allá se viene registrando. Si bien hay un informe de riesgo que es el 011-2009, este tiene cuatro notas de seguimiento, siendo la última producida el 16 de mayo de 2014. En ese orden, lo que se ha venido solicitando por parte de la Defensoría del Pueblo es mayor atención para estas comunidades, pero también la garantía, la protección de las mismas, toda vez que el tema no es exclusivamente de fuerza pública, o que encontramos una situación supremamente grave, que registra así la protección desde el punto de vista de fuerzas militares y de policía, pero también requiere la respuesta integral de Estado para superar la dramática crisis que se viene registrando en esta parte del Chocó. En un comunicado, la Fuerza de Tarea Conjunta Titán condenó la manera como la guerrilla del ELN reconoció ser los autores intelectuales y materiales, ya que los líderes se oponían en forma radical al narcotráfico, a la minería criminal, al desplazamiento de las zonas de reserva y al reclutamiento forzados de niños y niñas, así como a otros tipos de crímenes de lesa humanidad. Andrea Estrella Oliva, CNC Noticias. CNC Noticias. Después de este hecho, los líderes de la región decidieron poner en marcha el plan Baudoceando. Lo desarrollan en conjunto con la institucionalidad. En vista de la gravísima e inoportuna situación que vienen padeciendo desde hace más de una década en la subregión del Baudo, Alto, Medio y Bajo Baudo, que hoy con la presencia de diferentes grupos armados al margen de la ley, los cuales vienen ejerciendo diferentes acciones delictivas como narcotráfico y constantes enfrentamientos, lo que ha agudizado la violencia en esta zona. Precisamente el objetivo del Baudoceando es visibilizar las diferentes situaciones que se dan en el marco del conflicto armado y en el marco del conflicto social que tiene sumida estos tres municipios en una grave crisis humanitaria. Esa es una sesión que veníamos organizando hace más de dos años. Coincide justo la fecha con los asesinatos de los compañeros indígenas y coincide justo la fecha con todo lo que se viene presentando hace unos meses con los diferentes desplazamientos de poblaciones afro e indígenas. Entonces obviamente son hechos que nos impulsan mucho más a seguir con la acción. Ya hoy arrancó la primera caravana, van a estar del 15 al 19 en esa zona visibilizando un poco lo que está pasando, haciendo las diferencias a audiencias locales. Y el 18 en Puerto Melú vamos a realizar la audiencia defensorial, donde se traerán las diferentes propuestas de las comunidades, de los líderes comunitarios, de los procesos étnicos territoriales, tanto afros como indígenas, y donde se espera concertar un poco con la institucionalidad pública para salir juntos concertadamente de esta crisis tan grave que está realmente generando problemas muy serios en la realidad de la gente que habita el Baudón. Además de eso, la presencia y accionar de estos grupos han ocasionado grandes amenazas e intimidaciones como desplazamientos, asesinatos, desapariciones, violaciones a mujeres y niñas, reclutamiento forzado, utilización ilícita de niños, niñas y adolescentes. El no ejercicio de la autonomía de los territorios por parte de los consejos comunitarios y cabildos indígenas, debido a las grandes siembras y comercialización de cultivos ilícitos en la zona. Ya de aquí salieron hoy una caravana bastante grande. Las diócesis, las diferentes diócesis del Chocó nos están acompañando. Es una comitiva muy grande que ha visto pues como la importancia de visibilizar y resaltar todas estas situaciones que están pasando allá y que nos estamos haciendo los ciegos porque es una cosa ya muy generalizada en el Chocó, así que contamos con toda esa compañía que va a ser muy importante. El gobernador también delegó a alguien y pues manifestó que va a llegar el 18 a la audiencia defensoria, le esperamos que así sea. Los tres alcaldes del Baudó también están de lleno allá. Las organizaciones negras, indígenas, sociales, también están apoyando mucho este tema del Baudóceano. Así que contamos con una comitiva de acompañamiento muy grande que se han puesto como en la tarea de visibilizar y ayudar a estas comunidades a salir de esta crisis tan complicada que están viviendo. CNC Noticias Panorama Judicial Fue capturado por la Policía Nacional alias José quien se les indica de haber asesinado a su compañera sentimental igualmente la captura de tres sujetos por hurto agravado y homicidio. Fue capturado por unidades del Departamento de Policía Chocó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación el hombre identificado como José Luis Martínez Pava alias José, de 26 años de edad. Continuamos con unos casos de intolerancia en la ciudad otro caso más de los que ya como siete se nos han presentado en la ciudad un joven le causa la muerte a sus compañeras permanentes estos jóvenes como se lo manifiesta acaban de llegar de la ciudad de Cali y pues 17 puñaladas él trata también de suicidarse y es llevado inmediatamente al hospital donde recibe la atención médica y se logra salvar su vida pero allí también se le leen los derechos del capturado y se le dice que tiene una orden judicial por homicidio y tentativa de homicidio lo cual también lesiona a una hermana de su compañera permanente y pues es judicializado y capturado lamentablemente estos hechos que suceden en la ciudad. Martínez Pava también registra antecedentes penales por fabricación, tráfico y porte de arma de fuego y municiones. En plena vía pública por unidades adscritas al Departamento de Policía Chocó en coordinación con la Fiscalía General de la Nación se realizó la captura del hombre identificado como Larry Jonathan García Córdoba de 23 años de edad. En el año 2011 un delincuente que entra a una residencia de una señora le hurta todas sus pertenencias la amarra dentro de la residencia le hurta su dinero, su computador y más elementos de la casa se logra dar con el delincuente que hace este hurto y pues es judicializado y se le están digamosle tratando de esclarecer más hurtos donde él había participado en la ciudad. El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Como Pedro Ignacio Leudo Quinto de 40 años fue identificado a la persona al momento de ser requerida para una requisa que se le halló en su poder un arma de fuego. También tuvimos en condoto el esclarecimiento de un suicidio que se nos presentó en el mes de mayo donde un ciudadano le causa la muerte a otro y era el hermano por arma de fuego al parecer por problemas de deudas la Policía Nacional inmediatamente pues inicia la investigación para esclarecer este homicidio y el fin de semana se logra digamosle solicitarle la orden de captura a la Fiscalía General de la Nación y pues el sábado se captura en la ciudad de Condoto El segundo caso se presentó en el municipio de Condoto donde se realizó la captura de una persona identificada como Víctor Manuel Salazar Orobio de 19 años de edad alias El Gordo integrante del clan Usuga Este delincuente portaba un revólver 38 con 11 cartuchos se disponía a darle o a asesinar a otro ciudadano es capturado en flagrancia por la policía y es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por porte ilegal de armas esperamos que algunos años en la cárcel para que no salga a seguir delinquiendo en la ciudad de Ilmina El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación Quédese con nosotros que en contados instantes regresamos con más información aquí en CNS Noticias ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.